Aprende a jugar Blackjack en Caliente Casino Vol. 2 Iniciando el juego El juego inicia cuando todos colocan su apuesta en fichas dentro del círculo. El croupier dará a cada jugador una carta boca arriba, empezando desde su izquierda y continuando hasta que todos tengan dos cartas. El croupier tendrá una carta boca abajo y una boca arriba. Recuerda en todo momento que estás jugando contra el croupier del casino y no contra los otros jugadores de la mesa. Si el croupier tiene un Blackjack, el juego se detiene y todas las apuestas se recolectan excepto por aquellos jugadores que también tienen un Blackjack. Esos jugadores tendrán un empate y conservarán su apuesta. Si el croupier no tiene un Blackjack, el juego inicia con los jugadores que se encuentran a la izquierda del croupier. Cada jugador indicará si requiere cartas adicionales o no. Solicitar cartas Para solicitar una carta adicional, simplemente rasca hacia ti con los dedos al lado de tu apuesta. El croupier repartirá a cada jugador a la vez hasta que se detengan de solicitar cartas o si sobrepasan su cuenta sobre 21. En este ejemplo, el jugador tiene un 9 y un 3 en sus primeras dos cartas, que suman 12, y seguido solicitó una carta con un 2 seguido de un 10, lo cual lo hace sobrepasar 21, para un total de 24. Si un jugador sobrepasar 21, el croupier retirará la apuesta y sus cartas de la mesa. Si no deseas cartas adicionales, simplemente haz un movimiento de lado a lado con tu mano al lado de tu apuesta. En este ejemplo, el jugador tiene un As y un 8. El jugador decide quedarse así, utilizando el As como 11, para un total de 19. El croupier expone su carta boca abajo, que es un 10, para un total de 18, y paga al jugador su apuesta de forma pareja. Espera el siguiente volumen, donde aprenderás cómo dividir pares y doblar apuesta.